Por qué será, que te sigo a toda la pasión, por qué será, que te sigo a toda la pasión. Ganaba toda la vida, que te sigo a toda la pasión, y yo te veo, que me pase el corazón. Por qué será, que te sigo a toda la pasión. En el cuerpo, en el cuerpo.